Rafa Fernández Rafa entrega también y dice Daniel Brasilia, promotor y manager de museos profesionales a mi amigo Rafa con su dedicación al mundo del museo destacando sus cualidades humanas siendo un ejemplo a seguir con los nuevos deportistas al año 8 de marzo del 2014 fuerte la mano agradecido y gracias a Rafa muchas gracias y además agradecerme los dos años que ha estado la Federación Canta del Museo nos ha dejado a todos nueve años un aplauso para Rafa que ha sido sonido que ha sido, sé, la Federación Canta del Museo Con un peso de 73 kilos Deja la mano en parte de tierra 73 kilos 9,4 Y va ¡Saltiles! Que bien te sienta 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 ¡Bien! 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 Primer asunto. 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 Primer asunto.